¡Hola mis Piguetes! Soy Mardenito Piu y hoy vamos a hablar sobre las pipas. No estas pipas, estas otras pipas. Y hoy vamos a responder a la pregunta ¿Es malo darles pipas a los loros? Y para ello, primero déjame darte un poquito de contexto. En una época en la que la humanidad todavía tenía mucho que aprender, a los elefantes se les tiraban cacahuetes, a los monos plátanos y a los loros pipas. No era de extrañar llegar a una casa en la que hubiera un lorito y encontrarse el cuenco de comida repleto de pipas y nada más. A día de hoy sabemos que la dieta de nuestros loros ha de ser mucho más variada. Pueden comer semillas, pero también pienso, y es indispensable que tengan frutas y verduras. ¿Pero en qué lugar deja eso a nuestras viejas amigas las pipas? Hay personas que opinan que deberíamos evitarlas por completo. Como si no darles ninguna pipa hoy en día compensase las cantidades exageradas que les dimos en el pasado. Y en parte tienen un poquito de razón. No hemos de hacer un uso tan indiscriminado de esta semilla. Pero no hace falta eliminarlas completamente del mapa. El principal inconveniente que tienen las pipas de girasol es que son muy ricas en grasas y un exceso de alimentos grasos en la dieta de nuestros loros puede provocarles problemas hepáticos, de hígado graso, así como otros problemas de salud. Pero por otro lado, las pipas también aportan vitaminas y oligoelementos. Y la grasa en sí no es algo que debamos evitar completamente, ya que también es necesaria para una correcta nutrición. Así que ¿en qué quedamos? ¿Son buenas o son malas? Pues ni blanco ni negro, my friend. No se las debemos ofrecer en grandísimas cantidades y es preferible que no estén en su bol de comida diaria. Sobre todo cuando hablamos de loritos pequeños como agapornis, periquitos, ninfas y demás. Pero podemos utilizarlas como premio. A la mayoría de loros les encantan las pipas, así que son un incentivo positivo genial. Algo que podemos utilizar a nuestro favor. Y de esta forma controlamos mejor la cantidad que les damos. Y ahora se viene la pregunta estrella. ¿Cuántas pipas podemos darles? Pues depende. No hay un número mágico. De hecho, me parecería un poco ridículo decirte 3 pipas está bien, pero 4 no, 4 no, 4 es horrible. Lo realmente importante es que no nos pasemos, que utilizamos el sentido común. Es más, si quisiéramos calcular una cantidad exacta, sería algo realmente difícil, ya que influyen muchos factores. La cantidad de grasa que les podemos dar va relacionada con sus requerimientos energéticos, es decir, con cuánta energía quema a lo largo del día. Y en eso influye el tamaño, no será lo mismo para un lorito pequeño que para uno grande. Las condiciones térmicas del entorno, si hace frío o mucho calor. La cantidad de ejercicio que haga, incluso su estado de salud, si ha estado malito, si acaba de pasar una muda o si está criando. Realmente las variables son muchas, así que la forma de asegurarnos de que no nos estamos pasando es controlando el peso de nuestros loritos a menudo. Si vemos que la curva sube y sube, algo no va bien. Y tampoco es positivo que baje. Tiene que, más o menos, mantenerse estable. En nuestro canal de Telegram encontrarás una plantilla descargable donde ir apuntando el peso para verlo más claro. Te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario. Por otro lado, hay tamaños y tamaños de pipas. Yo personalmente compro pipas negras de las más pequeñitas. Seguramente para un guacamayo esto sea demasiado pequeño, pero para mis algapornis me va genial. Así que ya sabes, nada de pipas en el comedero a rebosar, guárdatelas como premio o incluso escóndelas en los juguetes para hacerlos más interesantes. Y recuerda que si te entran dudas sobre cuáles son los mejores cuidados para tu lorito, puedes hablarlo conmigo. Para eso está el servicio de asesorías por videollamada, para que charlemos durante una horita y despejemos todas las dudas que puedas tener. Espero que este vídeo te haya resultado de ayuda. Y recuerda suscribirte antes de irte. Un abrazo mis figuetes.